El Barrios es el distrito seguramente más moderno de Barcelona, son 13 barrios. Tenemos 6 de los barrios con la renta familiar más pobre, o sea, con más pobreza. Y sí que es cierto que estos barrios son unos barrios en los que hay una población mayor, también ha venido mucho inmigrante, y que es donde, por ejemplo, el tema independentista no puede ser tan fuerte como en barrios como en Sarria, como en Gracia, como en Sar. ¡Suscríbete al canal! Nos están rompiendo el colectivo de nuestros hijos, eso es lo primero. Nada, nada 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 Esa movilización de la gente joven, de los estudiantes, que marca una pauta, que en el fondo es lo que no quieren el poder, que la gente joven se politice, entonces esperemos que también sirva para temas de vivienda, para temas sociales, que esa politización nos lleve a conseguir mejoras para aquí y evidentemente para el resto de España. Quiero decir, ¿no?